Abril Abril te veo nacer Entre lágrimas del cielo Te levantas como un sueño al amanecer Belleza virreinal Difícil de olvidar En tus calles empedradas Hay historias no contadas Y es verdad Que tu sabor no podré olvidar Ni el murmullo de tus campanas de cristal Floreciendo los recuerdos van Otra chula como tú no hay De Los Ángeles es Puebla mi ciudad Y la magia de tu catedral Dos guardianes que te cuidarán Eres blanca, talavera y mucho más Y así me voy, juro no tardo en regresar En ti no pasa el tiempo Cada día te veo mejor Porque tú me diste todo lo que soy Y es verdad Que tu sabor no podré olvidar Ni el murmullo de tus campanas de cristal Floreciendo los recuerdos van Otra chula como tú no hay De Los Ángeles es Puebla mi ciudad Y la magia de tu catedral Y la magia de tu catedral Los guardianes que te cuidarán Eres blanca, talavera y mucho más Y una estrella, la más brillante de ellas Va llenando de colores Va llenando de colores la ciudad Floreciendo los recuerdos van Otra chula como tú no hay De Los Ángeles es Puebla mi ciudad Y la magia de tu catedral Y la magia de tu catedral Los guardianes que te cuidarán Eres blanca, talavera y mucho más Si me voy, juro no tardo en regresar Si me voy, juro no tardo en regresar Si me voy, juro no tardo Si me voy, juro no tardo en regresar